¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí, baila! ¡Brinda! ¡Dónde se yuchó! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí, baila! ¡Todo bruto! ¡Dónde se yuchó! ¡Good! ¡Sí, namedor! ¡Brinda! ¡Ahí, baila! ¡Brinda! ¡Aguín, baila! ¡Aguín, baila! ¡Muy bien! ¡Bien, baila! ¡Bien, baila! ¡Porque ¡Aguín, baila! ¡Nosotos! ¡Bien, baila! ¡Oh, no! ¡Papárate! ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí pa' allá Brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí pa' allá Brinca, let me see you jump Brinca 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 No, 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 let me see you jump Prepárate Let me see you jump Prepárate Brinca Ahí baila Para el mundo Let me see you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see you jump Brinca Brinca Ahí baila Para el mundo Let me see you jump Let me see you jump Brinca 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 ¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Every Day is higher! ¡Hired! ¡Every Day is higher! ¡Hired! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Bonga, puto el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!